Oye, Damián, ¿en qué consiste Destilando lo Nuestro? Pues en cambiar la frase vivir en una ciudad por vivir una ciudad. ¡Ay, qué poeta eres! Gracias, gracias. Dick te trae Destilando lo Nuestro, una ruta guiada por nosotros, Juan Ibañez y Damián Moyá. Infórmate en orgullososdelokesomos.es Disfruta de un consumo responsable, sólo para mayores de 18 años en Madrid y hasta el 2 de julio. Las fiestas del Puente de Arganda se celebrarán los días 11 y 12 de junio, con una programación que incluye una excursión a Almagro, títeres, torneos de juegos de mesa, un castillo hinchable, una paella popular con bingo y una disco móvil. Disfruta de las fiestas del Puente de Arganda, programado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Para estar linda, uñas Belinda. Este es el espacio Alicia por Arganda. Alicia pregunta y el pueblo responde. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de ella, de Alicia Gómez-Ebreán en la sintonía, de onda 0, 100.0 de su frecuencia modulada. La chica del look diferente. La chica diferente. La chica del look. La chica. Alicia, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal, hija mía? ¿Qué tal todo? Bien. ¿La vida qué tal te va? Bien, acostumbrándome a mi nuevo look. Si las que sois guapas, nosotros, amigos, tenemos la suerte en la redacción de tener a las chicas más guapas de España, mejorando lo presente, lo que tienen ustedes en casa. Son chicas maravillosas, trabajadoras, son chicas que se merecen un circuito spa, como sea, y que tienen que relajarse porque a veces hay momentos de mucha tensión y de mucho estrés. Tenemos que aguantar mucho, sí. Es cierto, hija mía, y lo que nos queda por aguantar, si es que es chica. Bueno, querida amiga, ¿con qué preguntas has sorprendido al pueblo hoy? Cuéntame. Bueno, Jorge, pues es época de piscinas, de hacer deporte al aire libre, pero una de las actividades que más nos gustan es hacer barbacoa. Las reuniones familiares y de amigos de esta temporada se celebran al aire libre y alrededor de una barbacoa. Pero a la hora de hacer este tipo de comidas ya se sabe que unos miran y otros son los que sudan alrededor del fuego y cocinan todo. Nosotros hemos salido a las calles de Arcanda para saber dónde suelen prepararlas, qué tipo de comida hacen y si les gusta mirar o participar. Ahora que llega el verano también llega la época de hacer barbacoas. ¿Tú sueles hacer barbacoas? Sí, claro, sí, sí. ¿Y dónde sueles hacerlas? ¿En una barbacoa, en el campo? En el campo, en la parcela. ¿Y qué soléis hacer para la barbacoa? Churrasco, panceta, morcilla, chorizo. ¿Y lo haces con la familia, con los amigos o con todos? Con los amigos, con la familia, claro. ¿Ahora que llega el verano solís hacer barbacoas? Hombre, claro, con el buen tiempo. No, yo no. Sí, en mi jardín. O sea, tú las haces en tu jardín y tú dónde las haces. En mi jardín también. Pero, ¿sois más de hacer la barbacoa o de comeros lo que se hace a la barbacoa? ¿Enciendes la barbacoa y te quedas ahí pendiente? Uf, es que eso te preguntaba con trampa. ¿Pero te quedas pendiente o no te quedas pendiente de la barbacoa? No sé, he preguntado a una de mis amigas. A ver, ¿sus amigas? Claro, habrá que estar pendiente para saber hacerla, ¿no? ¿Y qué solís hacer en la barbacoa? ¿Soy más de carne o de verduras? De carne. Cachichas blancas. Con la llegada del verano también llega la época de barbacoas. ¿Sueles hacer barbacoas? Sí, la verdad que sí, es que puedo, pues hago una. ¿Y dónde sueles hacerlas? Por donde se pueda, en casa de algún amigo, en alguna finca, por donde nos vayan dejando, donde nos permitan, porque en el campo ya no se puede, así que donde se pueda. ¿Pero eres de hacer la barbacoa o de comerte lo que se hace a la barbacoa? Yo soy del ardor, de hacerla y de comérmelo de la barbacoa. O sea, que te toca cocinar también. Claro, sí, hombre, me gusta a mí cocinar también. ¿Y qué solís hacer a la barbacoa? Pues no sé, de todo, panceta, costillares, no sé, chorizo, de todo. ¿Ahora con la llegada del verano suele hacer usted barbacoa? Pues no, porque no tengo dónde hacerla. ¿Pero le gustaría hacerla? Pues sí. ¿Y cuando las hace, es usted más de cocinar o de comerse lo que se hace? De comérmelo, de comérmelo, comérmelo. ¿Y qué le gusta hacer a la barbacoa? Me da igual, carne, pescado, marisco, lo que quieras. ¿Soleís hacer barbacoas ahora en verano? Pues sí, en casa de unos cuñados. ¿Y qué solís hacer a la barbacoa? Pues mira, hacemos pollo, verduras, porque la verdura es importante, y alitas, y hacemos choricito, morcilla. Los hombres comen más cosas de esas de engordar y las mujeres comemos más pollo y verduras. ¿Pero eres de hacer la barbacoa o de comerte lo que se hace en la barbacoa? No, yo soy de comerla, la hacen los hombres, que nosotros hacemos el resto. ¿Sueles hacer barbacoas ahora en verano? Pues sí, suelo hacerlas con amigos. ¿Y qué te gusta hacer a la barbacoa? Pues sobre todo me gusta el chorizo y la morcilla, lo más sano. Pero hacemos de todo un poquito. La barbacoa no es sana. A no ser que sea, hombre, de marisco se puede hacer también, ¿eh? De pescado, ¿eh? De pescado yo nunca la he hecho, pero este verano que nos vamos a ir de vacaciones a una casita que tiene barbacoa, la vamos a hacer de pescado, de marisquito. ¿Pero soléis hacer la barbacoa o os coméis lo que se hace en la barbacoa? No la hacen, no la hacen, a mí siempre me la han hecho, paella, mi suegro, mi suegro hace la paella muy rica, hacía, ya no, ya no tiene... Yo me la como, me gusta ir y me gusta comerla, pero que la hagan otros. Bueno, pues nosotros animamos a preparar unas barbacoas un poquito más variadas, que en una parrilla se pueden hacer muchas cosas. Eso sí, acordaos después de apagarlo muy bien. Yo, Jorge, este fin de hago barbacoa y creo que será de las que estén ahí vigilando el fuego. Poca comida me va a llegar a mí ya. ¿Tú cuándo haces barbacoa? ¿Qué productos echas? Pues verduritas, espárragos, trigueros, setas, champiñones y luego pues ya la carne. Ah, bueno, que sea que haces barbacoa... Mixta. Mixta. Claro, para bajar un poquito toda la grasa. La vegetal por un lado y después la de la carne por un lado. Tiene que ser sano, unas sardinitas. Pero te digo una cosa, si tú echas primero, no sé, espárragos, setas y demás, después se queda el sabor. No, pero lo haces en un ladito la verdura y en otro ladito la carne. Y el humo y eso todo bien, ¿no? Todo bien. Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda. Manicuras, pedicuras, esmaltados semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera. Uñas Belinda. Cita previa en el 679-87-68-53. Apunta 679-87-68-53. Para estar linda, Uñas Belinda. Las fiestas del Puente de Arganda se celebrarán los días 11 y 12 de junio, con una programación que incluye una excursión al magro, títeres, torneos de juegos de mesa, un castillo hinchable, una paella popular con bingo y una disco móvil. Disfruta de las fiestas del Puente de Arganda, programado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey. ¡Gracias!